Esta jacatón es un voto de confianza que tiene el Politécnico con su propia gente para desarrollar las soluciones a sus problemas, a sus necesidades. Esperamos que esto transforme la manera en que concebimos la educación dentro del Politécnico Gran Colombiano y nos transforme en un referente a nivel nacional e incluso mundial de cómo mejorar la educación y la permanencia de los estudiantes y los profesores en el aula sin desconocer nunca los nuevos parámetros tecnológicos ni de innovación educativa. Tenemos alrededor de 10 equipos, alrededor de 45 personas inscritas. Entonces en cada equipo contamos con equipos, con profesores, estudiantes, estudiantes de otras universidades, profesores de otras universidades, porque queremos una visión muy íntegra de nuestra solución. Parece una experiencia bastante interesante porque es una forma de incluir a quienes están viéndose afectados por ciertas problemáticas que se presentan en su comunidad educativa y que a su vez influyen en la misma.